Y en estos días de especial solidaridad hemos conocido la realidad de unos niños de Guinea Bissau. Sufren enfermedades graves, en su país no tienen cura. Su única opción es ser evacuados y operados en países como España. Dos directores, Belén Santos y David Alfaro, han viajado hasta allí para que conozcamos a esos niños y a quienes les ayudan. El resultado es una película documental que ya ha ganado varios premios. De Genabú, 8 años. Tiene una cardiopatía grave. Su corazón se agota. Tiene que ser evacuada ya. Ella lleva más o menos un año, dos años esperando la evacuación. Quemo, 13 años, cardiopatía grave. Su padre no autoriza la evacuación si no le acompaña. Utiliza la enfermedad de su hijo como excusa para huir del país. En el momento que el padre no lo autoriza, pues ahí ya no podemos hacer nada de su hijo. No podemos llevarnos un niño por la fuerza. Aladje, 6 años. Su corazón también está enfermo. Sus padres son sordomudos. Tres nombres, tres historias, tres niños luchando por la vida. Sus vidas en manos de la pobreza, de la burocracia. Afortunadamente también en las de ellos. En las de Fray Michael, que empezó la lucha por las evacuaciones. En las de Johannes, el enfermero blanco, que lo da todo a cambio de sonrisas. En las de Augusto, el médico guineano que regresó a su país. En las de Víctor, que como todos, lucha por la justicia. En las de Santiago, como Víctor, cooperante de la Asociación AIDA, que subo del compromiso de todos y se quedó con los niños. Me senté en aquel despacho del hospital Simón Méndez y empecé a ver las historias clínicas. Me puse muy nervioso. Cualquier caso me parecía súper grave. Porque un papel tardara dos días en llegar, esto le costara la vida a un niño o a una niña. En fin, nos parecía que era bastante fuerte. Y bueno, pues que digamos fue el punto de inicio para tratar de hacer este documental. Los papeles de alache llegaron. Su padre no dejó de confiar. El niño voló a Lisboa. También llegaron los de Quemo. Su padre cedió. El pequeño viejo Madrid y su corazón aguantó. Pero el de la pequeña de Genabú, no. Lamentablemente, ella no pudo esperar. 130 niños han sido evacuados y operados en Portugal, Italia, España y Suiza. Más de 20 no lo han logrado. Querido, amigos, paz. ¡Gracias, amén. Entraide, comma, regalo. ¿Quieres es muy Silencio? ¡ 간o, regalo. Adiós. ¡Gracias, diciembre! ролículo 2019 Solículo 1 Show